las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, vamos con toda la información, lo que se ha vivido en las últimas horas en Culiacán, Sinaloa, ha sido una jornada de riesgo desde luego para la población, balaceras, bloqueos y quemas de vehículos que han paralizado la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante las últimas horas. Miles de personas permanecieron resguardadas en sus viviendas, en las oficinas, en los comercios ante el temor de quedar atrapados entre el fuego cruzado. Todo apunta a que esto es una reacción de la delincuencia organizada después de la detención ya plenamente confirmada de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Esta captura ha sido resultado de una operación conjunta entre elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Aquí parte de lo que se ha vivido esta tarde en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Imágenes captadas y difundidas a través de las redes sociales. La Guardia Nacional Este balacero en el sector del avenido Universitario. Este balacero en el sector del avenido Universitario. Este balacero en el sector del avenido Universitario. Fueron reportados en el boulevard Enrique Sánchez Alonso y Universitarios. Otro enfrentamiento más, otra situación de riesgo que fue reportada en Calzada Heroico Colegio Militar. Esto para referencia a quienes nos ven en puntos cercanos a Culiacán y quienes conocen Culiacán se pueden dar mayor idea. Uno más, un enfrentamiento en el sector Tres Ríos. De hecho, este fue el primero que se reportó durante la tarde del día de hoy. Otra situación de riesgo en la colonia La Lima. Ahí también se dio otro enfrentamiento. Uno más que se reporta la fuga de reos. Que ahorita le voy a platicar lo que ocurrió en el penal de Aguaruto. Que también derivó en un enfrentamiento. Se fugaron decenas de reos. Se habla de cerca de 50. Y la quema de vehículos en las calles de Enrique Cabrera y Enrique Félix Castro. Todo esto allá en Culiacán, Sinaloa. Y para darnos una idea más, vamos a mostrarle a continuación. Ahí está el mapa de las zonas de riesgo. Y ahí tenemos una panorámica en donde podemos observar la situación que se presentó durante esta tarde. En donde hubo vehículos incendiados. En donde hubo bloqueos. En donde hubo balaceras. En donde hubo fuego cruzado. Durante la tarde del día de hoy. Precisamente allá en Culiacán, Sinaloa. Así está la panorámica. En donde se muestra justamente la situación que se vivió allá en Culiacán, Sinaloa. Mire, esta imagen es verdaderamente impresionante. Fue hace varias horas en Culiacán. Desde un edificio, desde las alturas. Así se observaba. Haciendo un giro, bueno, de 180 grados aproximadamente. Porque episodios como este se presentaron en diferentes puntos allá en Culiacán, Sinaloa. Y prácticamente de manera simultánea se reportó una fuga de reos. Una fuga masiva. Se habla de hasta 50 personas que habrían salido de esta cárcel del penal de Aguaruto. Ubicado también allá en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades estatales de inseguridad han confirmado la fuga de reos. Y la entrada de fuerzas del orden a este centro de readaptación social. Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa. Señaló que aún no se tiene el número de reos evadidos. Pero ya se estableció un operativo de búsqueda y control del penal. Pero como le digo, de manera extraoficial se habla de hasta 50 personas que habrían escapado del penal. En medio de toda esta confusión y casi de manera simultánea con los bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos que ocurrió allá en Culiacán, Sinaloa. Vamos con la postura de la autoridad. Primeramente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue abordado por medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando iba a tomar un vuelo hacia Oaxaca. Esta fue la primera reacción del presidente. Ha informado más tarde. Lo va a hacer el gabinete de seguridad. Están reunidos y ellos van a dar el informe. Pero hay que esperarnos. ¿Es el informe? Está muy mal que fallecieron. Vamos a esperarnos y ahí les van a informar. ¿Fue operación de la Sedena o nada más? Les van a informar más tarde. Pues sí, más tarde apareció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo, acompañado por otros integrantes del gabinete de seguridad. Y esta fue la declaración. Hubo un solo mensaje de aproximadamente dos minutos y no hubo preguntas y respuestas. Para informarles que el día de hoy, a las 15.30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena, se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. El gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Ese es el mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo. Eso acaba de suceder hace menos de una hora. Minutos antes, el gobierno del estado de Sinaloa dio a conocer el siguiente comunicado. El gobierno de Sinaloa informa que ante los hechos de alto impacto que han venido ocurriendo en las últimas horas en diversos puntos de Culiacán, se trabaja en conjunto entre los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y la tranquilidad. El llamado a la población, dice este comunicado, es mantener la calma, no salir a la calle, estar muy pendientes de avisos oficiales sobre la evolución de los acontecimientos. Hay un trabajo contundente, dice, de las Fuerzas Armadas en bien de la seguridad de Sinaloa y de México. Espere más información que iremos compartiendo en lo que dice el gobierno del estado de Sinaloa. Y hace también unos momentos se dio a conocer una postura, una declaración en voz del secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda. Hubo un operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos que se empezaron a realizar bloqueos hace aproximadamente tres horas alrededor, principalmente sobre la avenida Obregón y sobre el área de Tres Ríos. Al acudir las unidades a verificar, eran bloqueos con gente armada. Al acudir las unidades recibieron una agresión por disparos de arma de fuego, se ha repelido la agresión. A raíz de eso hemos tenido diferentes eventos a lo largo de la ciudad. Hemos estado atendiendo los diferentes reportes. Nos habían reportado que estaba tomada la caseta de Costa Rica. Se atendió, posteriormente se establecieron más adelante. Tuvimos una fuga en el centro penitenciario. Estamos estableciendo cuántos son los efectivos que se han fugado. Y obviamente estamos atendiendo los diferentes reportes que estamos recibiendo en diferentes partes de la ciudad. También en relación con este tema se da a conocer que mañana se suspenden clases en el estado de Sinaloa. Aquí el comunicado, este aviso oficial del gobierno estatal con la finalidad, dice, de salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa. La Secretaría de Educación Pública y Cultura informa que este viernes 18 de octubre se suspenden clases y actividades que realizan directores, maestros y personal administrativo de los planteles en el turno matutino y vespertino. En las escuelas de todos los niveles y modalidades educativas en el municipio de Culiacán y hacen el llamado a la sociedad a tener indicaciones, estar atentos a los avisos que se transmitan en canales oficiales y medios tradicionales sobre la evolución de estos acontecimientos. Y también, como era de esperarse, la suspensión de diversas actividades que incluyen el deporte. La Liga de Ascenso da a conocer que el compromiso entre Dorados y Atlante correspondiente a la jornada 10 no se jugará el día de hoy por cuestiones de seguridad allá en Culiacán, Sinaloa. Próximamente se informará la fecha para este compromiso. Es lo que dice la Liga de Ascenso del fútbol mexicano.